Cuando la emoción del fútbol llama a la puerta, quien está detrás es Paco González. Aquí me he presentado por la gorra, Manolo. Podemos ver el equipo que saldrá como local. González no hay ninguna... combina a Benzema. La saca el portero pero queda muerta. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Falla el chuta a puerta. Gol del lagarto español. Gol de Diego Costa. Abre el marcador con este tanto 1-0. No acerté, la pelota se va fuera. Costa puede avanzar sin oposición hasta línea de fondo. Y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo libro directo. Veamos ese centro con todas las parejas de baile ya formadas en el área. La va de cabeza. Tiene. Cuadrado. Florenzi. Menuda autopista en esa banda. ¡Qué bien! ¡Qué bien se ha cruzado! Diego Costa. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Corta el pase y puede ver contraataque. Atento González que el equipo se lanza al contraataque. Cada metro que avanza significa. Puppet. Se escapa hacia la portería. Buena entrada, sí señor. Disco. Benzema. Se pasó de potencia. Se pasó de potencia. Que nadie se despiste. ¡Qué ojito! Puede haber contra. La avalancha de la contra sigue adelante. Imparable. El balón queda suelto tras esa entrada. Benzema. Benzema. Pase inteligente de Benzema. ¡Gol, gol, 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 gol! Un tiro lleno de clase. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dorcelo arriba en el marcador. ¡Cuadrado! ¡Cross! Falla por completo en el pase. La jugada lleva peligro. ¡Uy va el tiro! Lo intentó ver de muy lejos y como era previsible el portero se hace con la pelota. ¡Bienzema! Y sacarán de esquina. ¡El bananero Croc! ¡Vidal! El portero responde con un paladón a ese remate de cabeza. ¡Giménez! ¡Artena Vidal! ¡Diego Costa! Se anticipa para cortar. ¡Dibala! ¡Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear! ¡Illarramendi! ¡Artena Vidal! ¡Isco! ¡El pase es interceptado! ¡Paco no te despiste de la hora que puede llegar el contraataque! Consigue robarle el balón pero no puede controlarlo. ¡Cross! ¡Pero esto que es Paco! ¡El acérmico Croc ha dado un mal pase! ¡Le devuelve el pase! ¡Le pega Dibala! Yo creo que... Metáριos Y suerte de la idea de pereza con una de las a billones y con regresas en las posteles. ¡Suscríbete al canal! ¡Señor esta video! ¡Una 30 grabamos! ¡Agái un parís de prío realized! ¡Un rato! ¡Erao!